¡Hey! ¿Cómo a todos, gente? ¿Dónde estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os voy a enseñar un truco, básicamente, bueno, mejor dicho, un bug del propio Fall Guys, que vais a flipar porque la gente, cuando te ve a hacerlo, literalmente se piensa que eres hacker, o sea, porque es una fumada muy, muy grande. En este vídeo, gente, no voy a explicar cómo se hace para empezar porque he visto ya a bastante gente que me ha dicho que están baneando cuentas por hacer victorias gracias a esto, así que, sinceramente, lo recomiendo que no lo hagáis para conseguir victorias. Y mucha gente por los comentarios me dirá, pero Kloro, ¿para qué lo enseña entonces si no se puede hacer y tal? Pues porque a mí me encantan los glitches, me encantan los bugs, pero no me gusta aprovecharme para ganar partidas, me gusta hacerlos para hacer cosas diferentes, para, yo qué sé, para pasármelo bien, para, yo qué sé, para reírme un poco, simplemente. Yo cuando descubro, pues, un truco de salirme de un mapa, pues a lo mejor lo hago un par de veces para grabar un vídeo y para reírme y para ver la reacción de la gente, cómo se queda o lo que sea, pero no lo hago cientos de veces para conseguir cientos de veces pasar de ronda haciendo eso, básicamente. Así que nada, gente, os llego con el truco, yo creo que os va a molar, la verdad, bastante, está bastante guapo. Si me escucháis con la voz mal es porque estoy resfriado, en plan, tengo mocos y dolor de garganta, pero bueno, eso da igual. Y nada, como el truco es básicamente muy cortito, lo tendréis ahora al principio del vídeo y luego os dejaré una partida para que veáis un gameplay de Fall Guys y una victoria. Así que nada, gente, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que es gratis, darle al botoncito rojo y seguirme también por TikTok y Twitch y todos sitios porque últimamente se rumorean muchas cosas sobre Fall Guys que va a salir gratis y cosas así. No se sabe nada todavía, pero seguirme por ahí para saber más de mí. Y nada, gente, os dejo con el vídeo, disfrutadlo, chao, chao, adiós. Vale, gente, os voy a enseñar cómo se pasa el modo de puntillas actualmente, ¿vale? Bueno, así no. Bueno, vamos allá. Perfecto, ya está, hemos pasado. Gis, gente, eh, siguiente. Y nada, y así se juega a puntillas, básicamente. Que os parece, ¿os ha gustado? Vamos allá, va. ¡Saltamos! ¡Ah! Me falta una. ¡Mierda! ¡Tú, tú, 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 tú! Listo, perfecto. Vale, lo tenemos y ganaremos la partida. Es que hay uno que también lo sabe hacer, ¿eh? Hay que hacerle la primera. Si nos caemos va a ganar el otro. Pues estaría guay. Vale, va, vamos a ganar. Todo recto, gente. Todo recto. ¡Sí! Gis, gente, victoria. Ay, Dios. ¿Cómo hiciste eso del salto? No lo voy a contar. Muchas gracias por los bits. Muchas gracias. Vale. Let's go, DJs. Con martillos y todo. Let's go, DJs. Vale, buenas. Ya estoy por aquí. Eh, madre mía. Malas noticias, gente. No vienen a buscar la llama hoy. ¿Me raya un poco eso? Por un simple motivo. Y es que no puedo meter el coche en el parking. Porque está la llama en todo el medio, ¿sabes? De verdad. Me cago en todo, tío. Qué asco, coño. Eso me raya un poco, la verdad. No poder meter el coche en el parking, pero bueno. Pues vaya mierda, la verdad. Ay. La llama de Grefo, ¿cómo era? Sí, la llama de Grefg que conseguí en el... Exacto. O sea, solo con este mes. O sea, para vivir bien de Twitch, mínimo tienes que tener 300 subs de media por mes. Para vivir... Para estar bien. ¿Sabes? Solo con Twitch. Sin contar otras cosas, ¿eh? En plan, sin contar YouTube y colaboraciones y más cosas, ¿sabes? Y ahora mismo estamos casi en las 800. O sea, lógicamente ahora mismo con Twitch... Estoy encantado y, joder. Se agradece muchísimo todo el apoyo últimamente por Twitch. Es una locura. Últimamente hay mucho apoyo. Mira Discord, ¿vale? A lo mejor voy a buscarte a Valencia cuando vengas. De lujo. A Valencia, o sea... Alicante. O a... O a otro... O a otro evento. ¿De qué evento estamos hablando? Vale, esto por aquí. Ahora esto va a subir. Vale. De lujo. Tú, 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 tú. Esto... Vale. Uno, dos, tres. Vale, primero. Perfecto. A ver qué me han dicho por aquí por susurro. O sea, por MD. Vamos a dejar que pase un poco el tiempo y ahora te paso... Luego paso dinero, ¿vale? Oye, queroro. De la Comunidad Valenciana, ¿dónde vas a estar? A ver, yo voy a estar ahora este fin de envenidor. Y voy a ir junto a la llama de Fortnite. Estaremos los dos por ahí por un evento en Benidorm. Y luego, pues, más adelante, pues iremos a más sitios. Yo que tenía pensado crear multicuentas y farmear la ruleta. No hace falta... No hace falta... Multicuentas. O sea, podéis regalar subs. Por cada regalo es una tirada también. O sea, por si queréis más de una o lo que sea, pues ya lo sabéis. Tú, 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 tú. Eres el único streamer que quiera sus subs dando de cositas. No, en cada canal tiene sus ventajas. Yo estuve pensando qué podía hacer diferente a todos los demás. Y dije, vale. Voy a regalar premios a todas las suscripciones. Y aquí estamos, regalando juegos a todas las subs y cositas. Se me ocurrió y dije, oye, pues mira. O sea, es alguien que realmente nadie lo hace, ¿sabes? Es algo nuevo y está guay. Si me suscribo también das case. Sí, por subs. Todas las subs. Estaba trabajando. ¿Han dicho algo de Fall Guys? Pues no. No han dicho nada en el evento. Nada, nada. Ojalá, ojalá dijese en algo. Pero no. ¿Cuándo vas a Barcelona? Si soy de aquí. ¿Te refieres a evento presencial? ¿O a qué te refieres? Vale. Bueno, básicamente, a ver. Sí que han dicho algo, Fall Guys. En el evento de Switch no, pero han puesto un tuit, Fall Guys. Sabéis que el satélite está completado y que dentro de poco transmitirán algo importante que quieren contarnos. ¡Guau, yo! ¿En serio? ¿Ya han quitado puntillas? Hostia. O sea, yo sabía que lo iban a quitar, pero no tan rápido, ¿sabes? Tocho. Bueno, nosotros no hemos sacado ya los TikToks, ¿ya? Así que nosotros ya estamos bien, ¿ya? Chilo. En plan, los TikToks de puntillas ya los tenemos. Así que, tranquilitos. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ahora, de aquí, saltamos aquí. De aquí a aquí. Creo que llego, creo. ¡Oh, Dios! ¡Qué cerca, ¿no? Yo creo que se llega realmente, ¿eh? A ver. ¡Ah, no había llegado! ¡Ay, me he soltado sin querer! Me pensaba que no llegaba, soy imbécil. Pero sí que se llega, sí. Ahí está. Vale, perfecto. Y ahora ya podemos irnos aquí. Y de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Perfecto. Vale. Listo. ¡Perfecto! ¿Qué pasa, loquito? ¡Mierda! Hostia, no sé jugar con teclerotón, tú. No me sale, ¿eh? En hexagonía, tío. En hexagonía es más difícil hacerlo. Vale. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese? ¿Va por mí solo? Ese tío es el que me estaba agarrando antes, la partida de antes, ¿no? En... Bueno. Eh, voy a jugar... Voy a poner el mando para ganar, ¿vale? Porque si no, no voy a ganar. Vale. Me voy a poner el mando. No sale tanto... O sea, no sé. En hexagonía no me sale tanto, tío. Vale. Cortamos aquí. Cortamos aquí. ¡Ay, qué pena! Si hubiese dejado esa casilla libre... Podría haber pasado a otro lado. No hay nada en el amarillo. Qué pena, ¿eh? No haberme dejado... ¿Eso va a pasar ahí? La mejor zona es aquella, sin duda. Pero sin cero dudas, cero dudas. No... Me ha jodido la zona este. ¡Ay! Gano. GG's. Buena partida. GG's. Buena... Buena, buena, buena. Buena partida. Buena partida. Gracias por ver el video.